Siempre hay cosas que significan mucho para uno, momentos especiales que marcan tu vida. Mi primer beso es mucho más que una canción, es una historia, una historia y la de muchos. Es algo difícil de explicar con palabras, de hecho no tiene que ver tanto conmigo, sino con lo que he descubierto en Dios. Y lo que he descubierto en Dios ha sido tan bueno que por mucho tiempo no he querido nada más. El descubrirle a Él además me hizo encontrarme con quien yo soy y era bueno. A edad muy temprana cuando era pequeña descubrí que lo que había en mí era bueno y que tenía demasiado valor. Descubrí muy pronto que soy hija y además de forma natural empecé a tomar muchas decisiones. No recuerdo los momentos exactos pero recuerdo su amor constante. Y recuerdo decidir por Él de forma radical, incondicional y también recuerdo tomar otra decisión. Entregar mi primer beso. Y no ha sido algo que Dios me ha pedido, ha sido algo que he querido entregar. Quise entregarle algo que hoy parece tener poco valor para muchos pero que significa tanto para mí. Un momento de intimidad donde solo están dos personas. Un momento de compromiso que debiera estar a la altura de la intimidad. Hoy miro para atrás y no puedo evitar sonreír porque nunca fue una cuestión de miedo sino todo lo contrario, de amor. Descubrí cómo es el amor, el de verdad, el bueno, el puro, el que no espera nada a cambio, el que disfruta de la espera y la contempla con asombro. Mi beso humano sigue esperando, pero he podido experimentar ya algunos de ellos, para mí los mejores. El beso de la calma. El beso de la quietud. El beso de la gracia. Beso del valor. El beso de la verdad. El beso de Dios al formarme. Mi primer aliento. El beso del Padre todos los días. Y el beso del Hijo. Cada beso que Jesús derramó en sus lágrimas mientras moría por mí en una cruz. Puedo sonreír, aunque a otros les parezca una locura todo esto. Sabiendo que mi primer beso será siempre suyo. Y que la espera habrá merecido la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!